¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos a poner mi glas un poco más! ¡We're about to get up and burn this door! ¡You know we're getting hotter and hotter! ¡Sexy and hotter! ¡Let's shut it down! ¡Buenos días, señores! Ya es Josiel Gutiérrez aquí de tu programa Punto de Salud TV Con esas informaciones que Te están ayudando a adentrarte en este mundo de la salud Del cuidado y esa vida que sigue cambiando Como siempre te recuerdo que solo con acceder a nuestra página Punto de salud.com.do Ahí ves el programa en tiempo real Ya un poquito más tarde lo puedes ver el programa también Ves los videos del cambio extremo Ves artículos nutricionales Y todas esas actividades que tenemos con frecuencias Ahí la puedes encontrar Hoy tenemos un tema muy interesante Y es a ti Vamos a ver cuáles son esas excusas Que normalmente ponemos para no ir a entrenar Y cómo combatirlas Aparte de eso vamos a ver un poquito De lo que fue Algo del cambio extremo Para que veamos cómo siguen los chicos involucrados No te muevas que seguimos con más De Punto de Salud TV Bueno señores ya de vuelta Y como siempre tengo que hablarte Del alcoholado glacial Ese producto que se ha vuelto tu mejor amigo Fiel aliado Como repelente Aftershave Si te pican los mosquitos Para que no se te infecte Te duele la cabeza Tienes fiebre Úntate y tu día cambiará Este producto puedes adquirirlo En cualquier farmacia Tienda por departamento O en las tiendas De Punto de Salud Señores Y el To Get Fit Es este sábado Te recordamos Que en este vas a conseguir Especiales en inscripción Y reactivación En los Body Shop Especiales en lo que son Los Body Exchange Y también Vamos a ir viendo Cómo nos van pasando Las imágenes Vemos cómo la gente De Veterinaria Piantini Te va a dar En el área de mascota Desparasitación Gratis Corte de uña Limpieza De lo que son Los oídos Totalmente gratis Y si quieres ponerle Alguna vacuna Un 25% De descuento También tenemos Deja ver Quien más Ahí La gente Del Body Shop Van a tener Especial de reactivación A $1,500 Y a $7,500 La inscripción Van a dar También entrenamiento Para los niños Como Zumba Tomic Mini Football Circuit Move Y Direct Play Aparte también Síganme tirando Por ahí Vemos cómo La gente De Chiqui Eventos Ese día Se la van a votar A ti padre Que tienes niños Y quiere que este Se divierta A su totalidad Van a tener Las últimas clases Inflables Paredes De escalar Un sinnúmero De cosas Para que también Nuestros niños Se diviertan Al máximo Ya vemos ahí El Cooking Show Que entre eso Estará La chef Wendy De la sartén Que nos va a ampliar Con varios Artículos Con varios platos Que puedes elaborar De forma nutritiva También Van a haber Otros chefs Involucrados En nuestro Cooking Show Ya también Tenemos por ahí La gente De Sport Action Van a tener Hasta un 60% De descuento En artículos Deportivos Para que tú Aproveches Este día Y hagas tu Inversión ¿Qué más tenemos? Ya ahí vemos Como todo esto Se termina Te recordamos Que va a haber Un sinnúmero De actividades Va a haber DJ Van a haber Áreas de comida Van a haber Todos los sistemas De entrenamiento Chequeos gratuitos Con la Plaza de la Salud Y Corazones Unidos Si quieres Tu invitación Para celebrar Con nosotros Nuestro segundo aniversario Llama al 809-476-9090 Extensión 207-212 Para que consigas Tu invitación Ya el edificio Isaía Primero Son estos edificios Estos apartamentos Con lujo De torre Que van a ayudar A que tú cambies Tu estilo de vida Excelente distribución Y ubicación Pero lo que te darán Más detalles Son las personas De Inmobiliaria Coidiza En el 809-334-666 Bueno y SporAction Es el lugar Donde encontrarás Todo lo que necesitas A la hora de entrenar Con tenis Artículos deportivos Y de verdad Que tienen una gran variedad Te recordamos Que están En la Federico Gerardino Próximamente En la Plaza 360 Y en la Plaza San Juan En Bávaro Si quieres Más información De cómo llegar O algún artículo En específico Llama al 809-563-15777 Bueno señores Ya de vuelta Y vamos a ver Un poquito De lo que ha sido El entrenamiento De nuestro amigo Joel López Allí en el gimnasio Santa Fe Por eso no te muevas De pantalla Y vamos a ver Cómo entrenó Nuestro amigo Joel López Mira lo que dice Joel López ¿Qué es lo que dice? 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 I'm gonna run away And open up my mind I wanna run away 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 Never say goodbye I wanna know the truth Instead of wondering why I wanna know the answers No more lies I wanna shut that door Bueno toda la gente De Cambio Extremo Ya vieron lo que fue El entrenamiento Del día de hoy Bastante intenso Para empezar la semana Estoy muerto Hoy trabajamos el pecho Y la espalda Así que Ya ustedes vieron Cómo se entrena Un lunes Luego de un fin de semana Bastante agitado Entrenamiento Allí en el gimnasio Santa Fe Y vimos cómo él jugó Con dos músculos grandes Que son de la rutina Que a veces se elaboran Normalmente tienden a usar Dos músculos O que se relacionan Digamos en el caso De pecho y tríceps Indirectamente Cuando trabaja el pecho Trabaja el tríceps O cuando trabaja Espalda, bíceps Pero en este caso Decidimos Se decidió trabajar Dos músculos grandes Para atacarlo Y ver un resultado Superior En lo que fue La caja En la parte posterior Del cuerpo Entre eso Vimos cómo se elaboraron O se hicieron Varios ejercicios De pecho Y varios ejercicios De espalda Con el objetivo En el caso de él Buscar un poquito más De hipertrofia O de desarrollo muscular Ya para seguir Con lo que es el tema De hoy Para que dejes De poner excusas A la hora de entrenar Vamos a venir ya Con esto Luego de la pausa Y seguimos con más Puntos de salud Como sábila y protección Del sol Y ayuda a disminuir La caída del pelo Esta es una línea Que va a ser tu fiel amiga Para lo que es Tener esa buena imagen Que tanto deseas Señores Esa competencia Que es el Mr. and Mrs. Punto de salud Ya vas contando los días Sigues preparando tu cuerpo Para tener ese cuerpo Fisic En el hombre O el típico cuerpo De modelo de playa O el bikini En las mujeres Este cuerpo femenino Pero tonificado Te recordamos Te recordamos Que va a haber Más de medio millón De pesos en premios Ganando premios El participante El entrenador Del primer lugar Y aparte También reconocimiento Para el gimnasio Como si esto fuera poco Los ganadores De este evento Saldrán en la portada De la revista Natural Muscle De los Estados Unidos Este se llevará a cabo El 24 de agosto En el salón La fiesta Del Hotel Jaragua El punto verde Del día de hoy Nos dice Usa productos De limpieza De origen natural Para proteger Tu salud Y medio ambiente No tienes que gastar Más Para evitar Químicos tóxicos Explorar remedios Caseros Para limpiar tu hogar De una manera Sana y económica Y ahí vemos Cómo seguimos Salvando Lo que es Nuestro medio ambiente Con el punto verde Del día de hoy Señores Hemos querido Venir con un tema Que de verdad Es muy importante Y son esas razones O esas excusas Que siempre tenemos ahí Que son los que nos impiden O lo que hacen Que nos alejemos Del gimnasio Y vamos a ir viéndolo Una por una Para ver con cuál De estas Tú te vas identificando Vamos a iniciar Con la primera Vamos a ver Póngamela por pantalla Y es No tengo tiempo Señores Cuando Vemos que Tenemos que entrenarlo Por ya Por necesidad O por salud Lo sacamos ¿Qué significa esto? Por eso Organiza mejor Tu agenda Y verás Que el tiempo Siempre lo sacarás Y mejor aún Cuando ya Tú entrenas Y llevas una vida Más activa Esta se organiza Mucho más Tiene mejores niveles De energía Y verás Que el día Te rinde Mucho más Es decir Ya no utilices Como excusa Que no tengo tiempo Porque cuando es Por una enfermedad Lamentablemente Tenemos Que sacarlo Seguimos con la otra Cuando llego a casa Después del trabajo Hacen mis series Favoritas Señores Hay tantos 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 medios Como vamos a poner Ese equipo Para que grave Vamos a buscar Miles de formas Porque no tienes Por qué perdértela Pero tampoco Lo utilices Como una excusa Para dejar De dedicarte Ese tiempo De regalarte salud También Esta semana Estoy de viaje Y no puedo entrenar Otra muy gran excusa Y en todos Los lugares del mundo Hay un gimnasio Un centro de entrenamiento Cerca de ti Tanto en los hoteles Ya la gran mayoría Tiene un centro de entrenamiento O si no sale a caminar Que esto primero Te va a servir Para conocer El lugar Donde estás viajando Pero que no te mantengas En un sedentarismo En el viaje completo Así cuando vuelvas Te va a resultar Más fácil Reactivarte En tus entrenamientos Ya seguimos con No tengo dinero Para los gimnasios Los gimnasios Son muy caros Esta es otra Muy gran excusa Porque tanto Puedes entrenar Desde tu hogar Que puedes Comprarte Una mancuernita Puedes bajar Los videos De entrenamiento Como Insanity Crossfit O hasta la misma TRX Que son sistemas De entrenamiento Que te dan Muchos resultados Y haciéndolo Desde tu hogar El cual No vas a tener Ningún tipo De inversión Mucho más Con los ejercicios Funcionales Y vas a ir Trabajando Lo que es Tu cuerpo Otra opción Que nosotros Tenemos Son No me encuentro Cómodo En mi gimnasio Señores Miren Primero Lo que tienes Que ver Es si La forma De entrenar Que estás Empleando Y por eso Fue el objetivo De tu Get fit Es la que va Acorde A tu estilo De vida Normalmente Cuando entrenamos Nos visualizamos Con simplemente O pesas O una máquina De cardiovascular Y viendo Que ya los gimnasios Nos ofertan Tanta variedad De ejercicios Como Número uno Si eres una persona Que eres atlética Y simplemente Lo que quieres Un cuerpo fit Puedes jugar Basketbol Nadar Hacer algún tipo De ejercicio Que tenga un mayor Requerimiento calórico Y así controles Tu peso O número dos Ve a tu gimnasio Y mira Los diferentes sistemas De entrenamiento Que ellos te ofertan Y pregunta un poquito Para que tú mismo Entiendas De las opciones Que ellos representan O que están Dando en el gimnasio Cual se adaptaría A tu estilo de vida De no ser El caso tuyo Hay muchos Lugares de entrenar Que son en exteriores Hay entrenadores Que dan clase En el mirador En el botánico Y son entrenamientos Al aire libre Que te van a ofertar Una opción diferente También lugares Donde puedes entrenar Crossfit Como nuestros amigos De FTA Y muchos otros lugares Que te van a ayudar A que esta No sea una excusa Más Vemos ahí El primero No me encuentro Cómodo En el gimnasio Y la otra Viene siendo Mi entrenamiento Me aburre Muchas personas Cuando van al gimnasio Le encuentran Un poquito tedioso Por eso Vuelvo y te reitero Busca opciones Para las personas Que se aburren Siempre se adaptan Fácilmente A entrenamiento Como el crossfit Porque diariamente Te lo varían Es una forma Bien dinámica Y que normalmente Hay un sinnúmero De personas En estos centros Que entrenan En conjunto contigo Estos son sistemas De entrenamiento Que cada día Te retan A mejorar Tu tiempo Y tu rendimiento Otra opción Que tenemos No veo Los resultados En mi entrenamiento Para esto Estamos personas Como Punto de Salud Que solo con visitar Nuestros centros De entrenamiento Nuestros centros Ahí te hacemos Una medida de grasa Te pesamos Y te evaluamos Y en base A lo que estás buscando Te recomendamos Porque Muchas personas Inician simplemente Yendo al gimnasio No se alimentan Acorde al resultado Que quieren ver O no se suplementan O no descansan O quizás la forma De entrenar No es para la que desean Quizás una persona Que lo que quiere Estonificar Está haciendo zumba Y lo que va a hacer Es perder peso O una gente Que lo que quiere Es perder peso Quizás no se está Alimentando De la forma correcta Por eso Hay un sinnúmero De factores Que para tu poder Iniciar No son complicados Porque ya luego Que tu lo conoces Verás como Cada día Que va pasando Los resultados Los vas a ir notando Por esto La mejor forma De iniciar A entrenar Es de la forma Correcta Ya la otra Diapositiva Que tenemos por ahí No tengo energía Para entrenar Y esto es otra excusa Puede ser Que no te estás Alimentando De forma correcta O quizás Estás yendo a entrenar Al final de la tarde Temprano en la mañana Y hay productos Diseñados Para esto Que son los Pre-workout Esto te va a dar La energía La concentración Y la fuerza Que vas a necesitar A la hora De entrenar Si te gustaría Probar alguno De estos Puedes visitar Algunas de nuestras Tiendas Para que tenemos Una muestra Y tu veas Que diferente Es entrenar Cuando te apoyas En este tipo De producto Señores Otra excusa Es que me duele Normalmente Cuando tu vuelves De entrenar Se activa Lo que es Cuando vuelves De entrenar Se activa El ácido arachidónico Y muchos componentes Que por eso En los primeros días Vas a sentir Esa sensación De dolor Pero esto Ya después Con el tiempo Empieza a pasar También es bueno Que cheques Si quizás Sea que no estés Entrenando De la forma Correcta Y por eso Los músculos Te están doliendo Por eso Siempre recomendamos A las personas Que cuando inician Traten de hacer El esfuerzo Iniciar con un Entrenador Si no tienes Experiencia Entrenando Para que así Veas la forma Correcta De hacer los ejercicios Y que ya el dolor No sea una excusa Para tú Dejar Lo que es Tu entrenamiento Hoy no puedo entrenar Porque he quedado Con un amigo De juntarme Señores Muchas veces Los amigos Son nuestros principales Enemigos Porque Como todo en la vida Señores No todo el mundo Se pauta la meta Es consistente Y por eso Señores A tú mismo A tus amigos Hazle ver Que esa hora Del gimnasio Para ti Es sagrada Porque es el momento Donde tú Te lo regalas Para ti Verás como el mismo Quizás ya no será Un obstáculo Sino que Puedes tú Involucrarlo A lo que sea El entrenamiento Y ya la próxima excusa Que es No entreno solo Quizás ya ese Tu amigo El que te hacía salir Del gimnasio Sea tu pareja A la hora de entrenar Por eso Ya esas Ninguna de esas dos Tienen por qué Ser una excusa Vamos a ver Que otra Tenemos por ahí Y ahí vemos Cómo hemos terminado Con lo que son Principales Algunas de las Principales razones De por qué Ya tú no tienes Que taparte O excusarte Con ellas Y vamos a escuchar Ya ahora un poquito Lo que nos tienes Que decir El doctor El doctor Gustal De lo que es La nutrición En el día de hoy Si lo tienen por ahí Para que me lo tienen Para que nuestros Televidentes Sigan nutriéndose Un poquito más De lo que son Esas informaciones Nutricionales Del doctor Gustal Tipos de carbohidratos Anteriormente Simplemente se tomaba en cuenta El aspecto de que los carbohidratos Eran simples O complejos Y se pensaba Que los simples Se absorbían más rápido Por tanto Hacían un pico mayor de insulina Y los complejos Se absorbían más lento Y hacían un menor pico de insulina Pero más adelante Se descubrió Que realmente Esto no era cierto En todos los casos En algunos casos Los enlaces A los carbohidratos simples Eran mucho más fuertes Que algunos Enlaces de carbohidratos Complejos Entonces Se comenzó a trabajar Con lo que se llama El índice glicémico O la carga glicémica Que esto no es más Que la capacidad Que tiene un carbohidrato De estimular la insulina A mayor carga glicémica Mayor efecto En el pico de insulina Que tiene cierto alimento Es por esto Que todos los carbohidratos No son iguales Por ejemplo No es lo mismo Comerse un pan blanco Que consumir una batata Tratan siempre De consumir Los alimentos Que son de índice glicémico bajo Y tratar de limitar Considerablemente Los que son de índice glicémico alto Bueno señores Ya conociste un poquito Los carbohidratos Y que no hay por qué temerlos Si no Vamos a verificar un poco Vamos a indagar Sobre lo que es El índice glicémico Ya oíste Que según mayor proporción Te darán más fácil Algún pico Con lo que es la insulina Que son los que tenemos Que tener mucho cuidado Vamos a hablarte De lo que son los suplementos Del día de hoy Y vamos a iniciar Con el test pump Excelente pre-workout Porque te va a dar energía Te subes tus niveles De testosterona Por ende Vas a tener mucho más fuerza También te ayuda Con el enfoque A la hora de entrenar Y la recuperación Que si quieres ver resultados En un menor tiempo Este es uno de los productos Que a ti hombre No debe faltarte Ya otro producto Es el BCAA Peak Que le hemos repetido En múltiples ocasiones Nunca Nunca debe faltar A la hora de entrenar Lo que son Los aminoácidos esenciales Esto va a evitar Que pierdas Número uno Tu masa muscular Te ayude a ganar Masa muscular nueva Aparte de este producto Tiene glutamina Que te retrasa La fatiga muscular Y es excelente La hora de entrenar Todos estos productos Puedes adquirirlos En nuestra tienda virtual Que es Punto de salud Punto com punto de o Slash tienda Con 15% De descuento Y te lo hacemos Llegar a cualquier Lugar del país O si se te complica Conectarte Llama al 809 476 9090 Extensión 207 Y 212 Señores ya he visto Un poquito tanto De lo que ha sido El cambio extremo Las excusas que tienes A la hora de entrenar Ya déjalas Regálate vida Regálate salud Más que todo Esta te va a dar A ti seguridad En todo lo que haces Y vas a tener Menos enfermedades Un mejor cuerpo Por eso entonces Para que más excusas Te recordamos Nuestras redes sociales Facebook Que es Punto de salud Twitter Que es Punto de salud 2G Nuestra página web Punto de salud Punto com punto de o Que es el enlace Con todo Prepárate para lo que es El to get fit Este fin de semana Y te recordamos Como siempre Que más que imagen Somos un estilo de vida Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!